Estamos viendo en el parque de dos, en la serie, en la serie nueva. En la serie no se paga hasta el mar, no se paga hasta el mar. La mujer más polida danzó, porque se han pensado que ha venido a casa mía y ha estado con mí. Y me ha dicho que soy a más polidado lugar. Pero, San Pansán, llevo un gabacho... ¡Muito! De hecho, no sé si la tengo por aquí cerca ahora. Aquí no me está ningún rey, ni Juan Carlos de Borbón, ni Felipe de Borbón, ni San Pansán. Estás tras un fronco de razón. O sea, que así ya, marchad. ¡Fuera! 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 useduzo, yo también ¡es un flacrigimiento! ¡Fuera! ¡Machagachón! ¡Machagüel! ¡Machagüelá! ¡Saguremse panzar! ¡Daragón! ¡Besís! ¡Dráis! ¡Só! ¡Scusís! ¡Daramuntario! ¡Las termieras dos estados no son pas las monstras! ¡Só que hayan reyes a que este mundo no poder huir! ¡Mes un paso tan usados! ¡Y a que este caperullo! ¡Catá todas las fases de cordalas! ¡Cúm! ¡Atrén lo mundo en montañas! ¡A la vez que pregamos! ¡Dentrar y nos apoyar de los bosques milagres! ¡Cúm! ¡Y a la nuestra! ¡Que se ha venido también a que! ¡Que ha venido también aquí a intentar buscarlo! ¡Que es eso! ¡Vistá que llevase bien con los vecinos! ¡Así ya que vamos a cantar! Yo también aquí a intentar buscarlo. ¿Qué está pasando? Porque ahí tenemos a la bruja de antes que dice, ella dice que es la mujer más amada del mundo por el rey del carnaval, pero claro, hay alguien que no está de acuerdo. Y te voy a presentar a la mujer oficial del rey del carnaval de Pau, que ha venido desde Francia a recuperar a su marido y tiene algo que decirle. ¿Qué le decimos? Que soy caruña. Que quiero, que quiero. ¡Eh! Claro, está habiendo aquí una disputa. ¡Praubo, heme, praubo, heme, no estoy más de acuerdo! ¿Qué le dices al rey del carnaval? ¿Lo que le digo? Sí. Lo que le digo, que soy aquí, que soy de Pau, que estoy con todos los amigos y que todos decimos que tiene que venir aquí, que volver a casa, ¿sabes? Oye, un poco de amor propio, Allende. Yo diría que en casa de esta mujer no está. Porque en casa tiene todo lo que desea, ¿sabes? Todo. Yo diría que en esta casa no está. Lo mejor es la mujer, la mujer, que soy, que soy yo, ¿no? Yo diría que lo mejor es que sigamos buscando, ¿verdad? Vale, porque he visto una mainada, mainadas, ¿sabes? Ajá, sí, sí. De pequeños, de pequeños, que me han dicho que estaba por ahí y después a la izquierda. ¡Enrique! ¡Qué! Y un caballo, un caballo, rollo, rollo. ¿Y sabés qué marido? Sí. ¿Qué? ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Presidente! ¡Gracias veces es este marzo! ¡Gracias, Presidente! ¡Gracias. ¡Das tiempo a ver! ¡Mutas gracias! ¡Muchas gracias también a las mujeres de Anzón! ¡Muchas gracias a todos por haber querido un año más de Anzón! ¡Nosotros, las mujeres, estamos muy marinas contentas! Pero los marinos nuestros, no, los marinos nuestros no están bien. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!